Pues hola a todos, soy Blas y bienvenidos a un nuevo video Nos encontramos justamente en, lamento de decirlo, el capítulo final de Bioshock 2 En el capítulo anterior chicos, lo dejamos justamente aquí Voy a poner el Minecraft Cloud, no, pasa algo De hecho derrotamos a un Big Daddy, que venía Descubrimos que podíamos lanzar el arpón con hilo eléctrico y todo eso No lo sabía, pero ahora sí lo sé Ok, no puedo agarrar eso Ahora, ok, oh mierda, oh, 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 oh Ahora sí puedo usarlo, era mentira, no, 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 era broma, era para usarlo, vuelta Ok chicos, tenemos, tenemos balas chicos De hecho nunca pensé que iba a usar este arpón De esto no tenemos casi balas, mientras voy buscando voy mirando las balas A ver esta, perfecto Oh mierda, oh, oh, no, no, Arturito por favor Ok, puedo, puedo Antes que venga, ahí está, ahí está Uh, mierda, azul, 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 mierda Ay, ay, perfecto, perfecto, perfecto Ok, no hace falta el Arturito ya De hecho ya estamos, el tramo final Creo que, ahora sí lo terminamos chicos Esta vez sí lo terminamos, esta vez sí Hay un tipazo, tipazo por favor Tipazo Ok, podemos congelarlo y usar esto Así lo, lo matamos rápidamente O lo, lo ejecutamos, no sé, depende Ahm, no, sinceramente no, hubo otro, otro más Espera, 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 lo ejecuto, vale No, 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 soy bobo, soy bobo No Gaste dos No, Arturito, Arturito No, 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 no De hecho está, de hecho está, da igual Voy a usar todo Da igual, da igual, da igual, da igual Da igual, da igual, da igual Da igual, da igual Voy a usar todo, voy a usar todo No, no, no Uy, este, vale La que se ha liado Tan solo en un minuto ¿Ya vieron por qué no puedo estar solo Tranquilo yo? O sea, hago algo y la lío ¿Y este tipo? ¿Qué pasó? ¿No ves? Mira, ya he gastado vida Ya he gastado Todos los que tenía ya lo he gastado ¿Y esto? Oye, ya basta, ¿no? Ya basta, ya basta, ya basta No puedo estar solo No me pueden dejar solo porque la lío Y viene más Y más, y más, y más Ahorita, a ver Por aquí debe haber No, no está Bueno, para detener el arturito A ver si me sale esto ¿En qué? ¿Concentrarse, chicos? No, mierda, demonios Demonios, no, no, arturito, por favor Uy, ¿y ese de dónde salió? ¿Listo? Bueno, voy a bailar Era, era Drede Ahí está, mira, esto, esto, esto que quería Etapa de detener el arturito Perfecto, baila gratis Perfecto, voy a intentar piratear esto ¿No hay una manera de piratearlo con plata o algo así? No sé, yo opino, solamente doy Perfecto, perfecto, perfecto Doy ideas Oye, creo que es mejor Creo que es mejor el fuego Para ese modo, ¿no? De hecho, el rayo solamente lo detiene Pero creo que el fuego es mejor Eso no lo mata porque ya te has perdido Oye, ahora que le puse combustible Esto es imparable, ¿eh? Esto es imparable, ¿eh? Esto es imparable ¿Puedes eludir mi casa? Vale Vale, vale Vale, vale, vale Pensaba, oye Pensaba de que voy a comprar esto De hecho, tengo un montón de plata Voy a comprar, voy a comprar todo Voy a comprar todo Nos estamos acercando al final De hecho, no sé cuánto falta para el final No me creo para que fuera como él Ajá Sino para modelar un mundo ideal Debía enseñar un sencillo cálculo moral El mundo debe soportar cada decisión Cada vida o muerte por el bien común Ok, de totem o bala, chicos El imperativo de prioridad Y se reía sin sonreír Ok, estoy escuchando Perdón por si no hablo De hecho, lo digo en cada episodio Estoy escuchando lo que dice Lam también Porque es importante lo que dice De hecho, forma parte de la historia O algo así, ¿no? O también está diciendo pavada Capaz que está diciendo estupidez Y yo entretenido, entretenido Escuchando a Lam Oh, demonios Demonios De hecho, literalmente, chicos Esto con los Arturitos Es lo más difícil Me quita muchísima vida Junto a la Big Sister Oye, yo por aquí no he ido, creo Por aquí Hola, Aloha Roseto Uh, aquí tenemos un... Tampoco no puedo Ok, ok Acuérdense de eso, chicos Porque nos vamos a necesitar En un futuro No tiene o no tiene Pero está colgado, hijo Debe tener pom Oye Uh, Eleanor Ok, ok, ok Tengo que... Ok Vamos a hacer una cosa, chicos Si viene muchísimo enemigo Voy a llamar a Eleanor Porque no lo he usado mucho Y se nos va a acabar el episodio Sin usar eso Ok, ahí tenemos otra cosa, chicos ¿Ustedes acuerden, chicos, por mí? Y... Griten y digan en los comentarios Y digo, en el minuto tal Te olvidaste de tal cosa Y yo... Ahí voy a estar Ok Nuevo objetivo Ok, oh, oh, y ese ruido Oh, hola, hola ¿Por qué viene la música y no hay nadie, eh? Oh ¿Esto qué fue? Para que no sea... Oh, mierda, oh, mierda, 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 mierda Eleanor, Eleanor, Eleanor Vale, ahí Ataca, 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 ataca Ayúdame Uh, lo que se está comiendo Lo que no está comiendo Chupato, está echado Ok, ahí está, ok Hagamos trabajo en equipo Eleanor saca el grandote Y yo me cargo de este De este que es más difícil Ven aquí, ven aquí, ven aquí, desgraciado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este Eleanor, ¿no? Este Eleanor Oye, pero... Oye Literalmente Literalmente no estoy haciendo nada, yo Apoyo moral Apoyo moral, apoyo moral Le doy apoyo moral Ok, apoyo moral, apoyo moral, apoyo moral Le doy 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 apoyo moral Bueno, bueno, bueno Casi bueno, bueno, bueno Me confundo, me confundo Porque... Ok 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 Oye, pero literalmente Se saca por todo, ¿no? La música sigue Y si la música sigue, chicos Eso significa que hay más Hay más, hay más No, no hay más Perfecto Oye, literalmente no hice nada Dice De hecho se le hizo todo a Eleanor Excelente Demonio Debí usarlo más Porque pensaba que se gastaba todo Y gastaba... Un neve Un neve entero Por llamar a Eleanor Porque claro Es como la Big Sister Pero no Ahí está, hecho Y se... Se usa teletransportación también Tiene poderes también Ok No puedo usar eso Ok ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que apretar esto Sí Creo que... Creo que... Sí Estamos listos para el tanque de lastre Evaporaré el agua y podremos salir de aquí Volvamos a la plataforma de atraque, padre Ya No, tiene pinta... Esa canción... Esa banda sonora... Era desde el comienzo, creo, ¿no? Desde el comienzo O era del menú también Claro Y ahora, al igual que una placa La placa la propaga a esos inocentes Es un juego, ¿eh? Los estás condenando a tener plena conciencia, Delta Oye, ¿se dieron cuenta que ya es un...? Es algo entre nosotros Ya dejamos atrás a todos A todos, a todos Es solamente yo, Eleanor y Lam Entre eso solamente Y los de Plinster solamente Lo envía Lam para retener Para no llegar a ella Así que... Uf Ok, ahí tenemos... Lo bueno es que tenemos Un... Una tarjeta que piratíe Hace cuánto Hace no sé cuánto capítulo Piratíe Y me vino de... Me vino de 10 Ahm... Ok, se hagan... Se cayó toda la canción y todo... Uh, uh, esta Lenor Oh Las niñas Ok Ok Uh, ok Qué bonito Está mal Eres capaz de arrancar a mi única hija de su casa y su familia Para entregarla a un mundo sin esperanza Aunque la utopía muera con ella Prefiero vernos caer Adiós, Eleanor Madre estará esperándote Uh, qué hace Lam Aquí llega, padre Manténlos a raya hasta que consiga hacer hervir el agua Oye, no, no, no No lo matará A todos, ¿no? Lam Es capaz de hacer eso Uh, mierda Ok, ok, ok Creo que es momento, chicos De usar todo lo que tengo Eh, Eleanor Creo que ahí se escapa Ahí se escapa, chicos Porque tenemos un aliado Y Eleanor básicamente está evaporando el agua para escapar, por supuesto ¿No? Con las niñas Con las niñas que tanto remitamos nosotros Tanto esfuerzo metimos ahí Oye, ¿podemos llamar a Eleanor? Pregunta Oh, mierda Mere, mere, mere Ven aquí, mere aquí, mere aquí No, no vas a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar Mierda, mierda Ok, ehm Me queda, me queda Vale, vale, vale No, yo tengo malas Vale, vale, vale Espera, espera, espera Voy a ponerme a chico Tengo una idea, tengo una idea Aquí Puedo ayudarte a contraatacar, padre Usa el plasmido Ok, ok, ok Sí, sí, por supuesto Por supuesto O sea, ya vi que Es una madre, Eleanor Oh, ahí, ahí Perfecto, perfecto Perfecto Oh, mierda, mierda Mere, mere Uno menos Uno menos Perfecto Creo que lo mató a Eleanor Oh, no, no, no El gordo feo Mere 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 Ok, muerto que está Oye, somos una máquina Espera, espera Uh, uh, casi muero Casi muero Casi muero Casi muero Casi muero Casi muero Oye, ¿se acuerdan de lo difícil Con Eleanor? Con Eleanor Por aquí Mere 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 No, no, Eleanor Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Oye, el, el ¿Por qué te presentes? Me has despedido mucho de todo Porque si Lo conseguí, padre ¿Eso? El agua del lastre ha desaparecido Libera el mecanismo de ataque O, ¿qué? 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 ¿Qué hago? ya que hay allá ah, aqui hay allá pero, 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 pero y primero, primero, voy a despejar la zona ah, no, no, no no te vas a curar perdón, 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 perdón perdón, perdón, perdón no, no, bueno, ni por qué dar cuenta muere, muere muere, muere 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 ¿por qué es esto? ahora, y ahora, y ahora oh, mira me he caído me he caído, me he caído Espera, espera, estoy entendiendo eso chicos Más la banda sonora, la música y... Y los explíces que aparecen Ok, tengo que liberar esto El ascensor al bote está inundado padre Perfecto, perfecto Debemos igualar la presión aquí o la puerta no se abrirá ¿No? Destruye esos tubos de cristal para inundar la sala Ok, sí, bueno, era... Me quedé sin mala ¿Qué hago? ¿Qué hago? Con esto, con esto No, mierda No, 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 va a ser muy difícil No tengo casi ni vida Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Uhhh, fuck, fuck, fuck No, no, chuta Uhhh, ok, ok, ok Oye, cálmate Cálmate Es raro Oye, literalmente esto saca un montón Vale Perfecto Ahora lo... De hecho voy a hacerlo con esto Voy a hacer... Con esto creo que... Vale Ok, estoy bien Vale Vale Ahora No, 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 no No puedo, chicos Pero no para así Pero no para así Rompe el otro No, 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 no No, no, no Me atrabé con el agua Me... Ufff De hecho, siento que estoy muy concentrado Y no estoy hablando nada Perdón por no hablar Me estoy inquisitado A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me culo, me culo Perfecto, perfecto De hecho, gracias por este... Porque tengo plata Ufff, ufff De hecho, tengo un montón para curarme Así que no pasa nada Ok, me voy a matar a este para... Ahora sí, ahora... Falta uno, falta uno, muere, muere Sí, sí Ah, ah Uh, 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 uh Ahora sí, muere Uh, perfecto Lo hemos hecho, chicos Vamos Vamos Ok Ya termina Uh, me encanta la cinemática de... De agua Uh, puedo lutearlo Por las dudas, no tengo nada No, no puedo Bajo el agua creo que no... No puedo hacer nada Uh, qué bonito El preso Ja, 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 ja El preso Sin... Uh, uh Terminamos Ok Estamos ocupando, chicos Estamos cayendo ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Ok, nos corremos nosotros, chicos Es cinemática Uh, uh No, corre Escapa Escapa, escapa Elenor Elenor Creo que se salvó Elenor Creo que se salvó Vi que se salvó Se... Teletraportó Pero nosotros no podemos No tenemos esa habilidad Pero nosotros no podemos No tenemos esa habilidad Adiós, hasta nunca Hasta nunca La... Rapture Voy con la canción Oye, es un pedazo de juego, eh Como... como Rapture se hunde Y nosotros... Nos estamos muriendo ahí Vamos Tomo Y entonces, padre El sueño de Rapture terminó Me enseñaste que el mal no es más que una palabra En el fondo no es más que dolor La misericordia fue tu victoria Te sacrificaste Aguantaste Y cuando tuviste la oportunidad Perdonaste Siempre Madre pensaba que no había redención para este mundo Pero se equivocaba Somos la utopía Tú y yo Y perdonando Le dejamos la puerta abierta No No ¿Aló? El sueño de Rapture ha muerto Pero al despertar Renazco Este mundo no está preparado para mí Pero aquí estoy Sería fácil juzgarlos mal Tú eres mi conciencia, padre Y necesito que me guíes El último exorcismo Soy yo, el último exorcismo Me lo hizo Eleanor Y ahí estamos nosotros Esos somos nosotros, chicos Esos somos nosotros, chicos Al final Bueno Para que la gente que no entendió Ahora siempre estarás conmigo, padre Tus recuerdos Tus impulsos Y cuando te necesite Estarás a mi lado Susurrandome De hecho No hizo falta que yo te lo dijera Le dijo literalmente Eleanor No hizo falta que yo te quede O la gente que se quedó Él es un tono Lo hizo Que lo hizo Si la Utopía no es un lugar, sino un pueblo, debemos elegir con mucho cuidado. El mundo está a punto de cambiar. Y nuestra historia, la de Rapture, fue sola al principio. Ok. Hemos terminado, chicos. Este Bioshock. Hasta aquí, chicos. Este Bioshock me encantó. Estuvo muy bien. Y como vemos a Eleanor, un poco al final, tomando el protagonismo de todo. Y al menos aclarando y contestándole un poco a Lam. Y a todo lo que pasó. Es básicamente, como dije al principio, es algo que tiene varios finales. Y este es uno de ellos, un final bueno, a lo que nosotros hemos sacado. Vamos a hacer una cosa, chicos, que hicimos siempre. Vamos a hacer una mini cinemática. Y vamos a hablar un poquito de lo malo y lo bueno que tuvo este Bioshock. Tampoco no quiero quitarle más tiempo de lo necesario. O más tiempo de lo que dura este video. Porque no hay nada que decir. Es un pedazo de juego. Me encantó. Es un videojuego, como dije al principio. Es algo que nunca jugué. Y a pesar de no jugar el 1. Sinceramente, lo entendí perfectamente. Y está muy bien argumentado. Hola, chicos. ¿Cómo están? En el momento que estamos grabando esto. Pasó 40 a 30 minutos desde que hemos terminado este Bioshock. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto? Por la imagen. O sea, me tomé la libertad de tomar esta imagen. De hecho, creo que es de un fan que lo hizo. Un fan de Bioshock, obviamente, no mío. Pero está bastante bueno. Resume totalmente bien todo lo que hice. Ahí tenemos nosotros. Ahí tenemos a Eleanor junto a la niña. Que sinceramente resume todo lo que hemos hecho nosotros. Y prometí y dije que quería hacer una intro final y hablar un poco del tema de Bioshock. Y de hecho, lo tengo acá anotado. No es que sea largo, porque es que me olvido. Y lo tengo acá anotado a ver qué era. Vamos a hablar primero de lo negativo y después vamos a hablar de lo positivo. Así vamos a irnos felices de este Bioshock. Ok. Punto negativo de Bioshock es un poco la intro, la banda sonora. Obviamente, no estoy diciendo el soundtrack, que son las melodías y música. No, es básicamente la música licenciada que está en YouTube. Les doy una pequeña recomendación si ustedes quieren jugar Bioshock. Lo mejor será que ustedes tengan su voz separado a la pista del audio del videojuego. Porque básicamente el videojuego tiene copyright. Esta música que suena en la rockola, que suena en la intro de carga. Básicamente tiene, no sé por qué, porque tiene todo copyright. Tiene copyright, busqué por YouTube el autor original. A ver si, claro, si lo licencio, todo eso. Pero no, no encontré el autor original. Únicamente encontré una network que básicamente licencio y ya. No es el canal oficial del autor, no. Es alguien que puso lo que licencio y ya. Y que lleva plata de eso. Pero bueno, no importa. Esto es lo punto negativo de Bioshock. Ya que Bioshock tiene un excelente intro, un excelente soundtrack. Que son melodías. Y ponerlo eso, como tiene Resident Evil, Naruto, o Dragon Ball Z. O cualquier otro juego que tiene la intro. Pequeños minijuegos. Unos soundtrack clásicos del videojuego que no tenga copyright. Sinceramente ayudaría un montón. Y a los creadores que les gusta subir videos y todo eso. Obviamente nos ayudaría un montón. Y más gente llegaría a este gran videojuego. Ok, no quiero alargarme mucho de lo necesario chicos. Otra cosa, vamos a hablar un poco de LAM. De villano final. Un punto negativo también de LAM. Yo esperé, no sé si yo y yo, que esperé muchísimo sobre LAM. Pero básicamente LAM, yo esperaba que sea un villano final. Que al menos peleamos un poquitito con ella. Pero no, al final me terminó decepcionando chicos. O sea, para que se hagan una idea chicos. Yo vi a LAM del inicio, básicamente. Del inicio del videojuego vi a LAM bastante potente. Bastante fuerte como un villano. Y literalmente lo vi al inicio y al final a LAM de persona. Y nunca peleé con ella. Y todo el juego únicamente ladrando psicología, psicología, psicología. Con la cual, esa psicología que hizo Eleanor la destrozó en este tramo final. Básicamente lo destrozó, dijo varias palabras. A la cual, la psicología y la filosofía que tenía LAM quedó totalmente opacada por lo que dijo Eleanor. Así que, no sé, fue una excelente villana. Pero esperaba que, no sé, que al menos tenga una pequeña pelea con ella. O que es que es para ella, no sé, escapó. Pero bueno, pero al final me decepcionó LAM. Ok, vamos por lo positivo del videojuego. Tiene una excelente calidad gráfica para su época. Me di cuenta desde el principio. Tenía, hay dos chicos. Está este, que es el Bay of the Shocker normal. El 2 normal. Y después está el remake. Que mejora aún más la calidad gráfica. Pero sinceramente decidí jugar este porque es normal. O sea, se nota totalmente el gráfico que tiene. El cariño que pusieron y una buena historia que está ahí. Para ser alguien que no es seguidor fiel de... De hecho la puse en Twitter. Para ser alguien que no es seguidor fiel de la saga y no tenía ni idea de Bioshock. Me enteré totalmente bien. O sea, supe cuál es la historia, el lore del videojuego de Bioshock. Y sinceramente me encantó. Y a lo mejor, no sé, aquí a unos meses fue el otro el que le sigue. Así que nada chicos, estuvo bastante bien. Otra cosa positiva. Me acordé que tenía acá grabado el celular. Otra cosa positiva chicos, la durabilidad del videojuego. O sea, la duración del videojuego más o menos es 12 horas más o menos allí. Que tiene muchísimo tiempo, muchísimo contenido que trae de Bioshock. Está bastante bueno. Y también tiene un DLC que se llama la guarida de Minerva. Algo así se llama los videos reojos. Que básicamente tiene una durabilidad similar al videojuego original de Bioshock. Como este. Pero es diferente personaje. Todo eso. Está bastante bueno. O sea, es como tener dos videojuegos en uno. O sea, vale la pena comprarlo y tenerlo. Porque sinceramente, como dije al principio del inicio. Cuando hicimos este Bioshock. Es un videojuego que tiene muchos finales. Y puedes rejugarlo cuantas veces quieras. Así que. No hay. Por más que vea este final. Existe mucho más. Existe bastantes finales. Y también tiene un DLC. Que es un videojuego que puede echarle horas. Y vale la pena comprarlo. Así que. Así que. Así que así chicos. Me quedé corto. Perdón. Tanto hablar de eso. Ok chicos. No voy a hablar mucho más. No quiero alargar este video más de lo necesario. Deja en el proceso. Deja en el like. Suscríbete. Deja en mi red. Para que me sigan ahí. Y lo vemos hasta el próximo video chicos. Chau. No quiero alargar. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau. Un abrazo. Un abrazo. Chau. Chau.